Bueno, pues buenas tardes a todos. Retomamos la mesa redonda preparada para esta tarde, que bajo la perspectiva comparada cuenta con tres ponentes. En primer lugar, en nombre del colectivo IOE hablará Miguel Ángel de Prada. En segundo lugar, sobre los adolescentes, un futuro laboral que cambió Fernando Conde. Y en tercer lugar, estereotipos de equiparación y estereotipos de diferencia, chicos y chicas, hablará Elena Rodríguez San Juan.